Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Bandero Televisión, bienvenidos a Pokémon Atul, episodio 9, si no recuerdo mal Creo que sí, episodio 9, y estamos en Ciudad Carmín, donde lo dejamos en el episodio anterior Y vamos a ver cómo están nuestros Pokémon para enfrentarnos a este precioso día Tenemos a nuestro Cadabra y a Battlefield en el nivel 19, a Charmin lo en 21 y a Piyoto en el nivel 22 ¿Qué vamos a hacer aquí en Ciudad Carmín? Pues sinceramente, hace mogollón que lo juego y no sé ni lo que tengo que hacer Vamos a hablar, vamos a visitar un poco la ciudad Yo soy el grupo pescador, me encanta pescar, ¿y a ti te gusta pescar? Sí, dame Oh no, no tienes sitio para mi regalo Ya empezamos Ya empezamos ¿Qué hago yo con el canal? Pues no sé Es que tengo aquí MT-11, pero es rayo burbuja, es que no tengo ningún Pokémon tipo azul Uy, tipo azul, tipo... Tipo agua, que no me salía MT-45, onda trueno, es que onda trueno, ¿a quién se lo enseño onda trueno? Pues a Cadabra Se vaya tirando de onda trueno MT-34, que es venganza, que no se lo voy a enseñar a nadie MT-12, pistola agua, que tampoco Más PS, que igual lo vendo Porque no me gusta nada de eso Puerda huida, lo voy a dejar, Ether, vale, 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 vale Ticket barco, lo necesito Y MT-28, que era excavar Esa la decisión, se lo voy a enseñar a alguien que pueda Cadabra, o Charmeleon Uff Pues no sé Vamos a enseñarse la Cadabra Y luego que vaya tirando Para que tenga algún ataque más Nuestro Cadabra Ahí va Que ya tenemos sitio libre Vale, muy bien Dame aquí La caña vieja, ¿no? Eso es, caña vieja ¿Y qué vamos a hacer? Pues igual iremos a por un Magikarp Porque eso lo saben Magikarp aquí En el agua, como cañas viejas ¿Y qué vamos a hacer con ello? Pues a ver si se haga aquí algún Pokémon Y vamos a atraparlo Vamos a intentar subirle Subirle un poco de nivel A ver si podemos tener A nuestro Yorados A un Yorados aquí en el equipo Oh, han picado Bien, bien, bien Un Magikarp en nivel 5 Creo que es eso Magikarp En nivel 5 Eso es ¿Qué vamos a hacer? Vosotros tenéis la Picadura Pues Vamos a intentar una Pokéball De primeras Pues no La Picadura, bueno, da igual No le hemos trabado a la primera ¿Eh? Magikarp se va a hacer de rogar Espero que no, ¿eh? 3 Ahora sí Magikarp fue atrapado Hemos atrapado a nuestro Magikarp Serán nuevos añadidos datos a Magikarp Que mide un metrazo, ¿eh? Y pesa 10 kilos O sea, es un Magikarp Leñe, leñe Pues bueno Pues bueno Pues ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a nuestro Magikarp Primero Ahí estamos Pidgeotto por Cadabra Y Cadabra Por Charmilleon Y ya está Ay, ¿qué me hago? A ver, alguna casita más por aquí A ver Esto es el club de fans, ¿no? Sí, eso es Vámonos aquí Me encanta misil Chilla cuando la abrazo Yo he presido el club de fans de los Pokémon Tengo más de 100 Pokémon Soy muy exigente en cuanto a los Pokémon Y bien ¿Has venido a para saber más cosas de mis Pokémon? Sí Muy bien, pues escucha A mi preferido es Rápidas Es gracioso, cariñoso Veloz, increíble ¿No crees? Es sorprendente Simpático Y lo quiero Si la abrazas cuando duermes tan cálido Y mimoso Es espectacular Encantador Ups Mira que ahora sé ¿Ves? Hablo demasiado Gracias por escucharme Toma esto ¿Y el Bonobici? Nos da el Bonobici Para que cuando vayamos a Ciudad Celeste Lo cambiamos por una bicicleta Y ya está Dice que no necesita bicicleta Porque tiene Subfiro Vamos a hablar contigo Mi Pikachu es el doble gracioso que ese Da Chorradas El Presidente habla mucho de los Pokémon Ya lo sé Vamos a ver el mapa Si presumen Ah, si presumen Haz todo lo mismo Pensaba que era un mapa Pues nada Pues vámonos Y ya sé creo Donde se consigue La M o corte Hay que ir a LSS Hola, ¿Tienes un Spearow? ¿Por un Farfetch? No De momento no A ver Este sí tiene el mapa Mapa de pueblos Ahí estamos en Ciudad Carmín Eh, que estoy dando el revés Vale, Bosque Verde Cobra de Igles Vale, Montemus Cera Celeste Eso ya hemos ido Ruta 6 Zilad Carmín SSAN Luego hay que ir por aquí Pueblo Lavanda Querido Pipi Espero verte pronto Dicen que la Ciudad de Azafrán Tienen problemas con Team Rocket La Ciudad de Carmín parece segura Pues sí Hemos podido leerla Pues bueno Pues vámonos Hacia el SSAN Vámonos Poquito a poco Vámonos para abajo Que tenemos ya un Pokémon Muy, 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 muy bueno Que nos va a servir de mucho Vamos a hablar contigo A ver cómo nos dices El SSAN Es un famoso y lujoso crucero Visitamos la Ciudad de Carmín Una vez al año Pues muy bien Bienvenido al SSAN Disculpe ¿Tienes un ticket? Enseñamos el ticket Barco Bienvenido al SSAN Pues muy bien Vámonos Para adentro Los pasajeros se están impacientando Los que están más aburridos Podrían retarte Pues a eso vamos A retarnos Vamos a empezar por la izquierda del todo A ver Contigo Bonjour Soy el camarero de este barco Encantado de ser guíste En todo lo que quieras Para que seas de tipo fuerte y callado Pues muy bien Ala Muy bien el frat de es Ala Venga Vamos a hablar contigo A ver qué nos dices Soy agente de policía Estoy siguiendo a la pista El Team Rocket Vale Muy bien Se confirma que hay aquí Team Rocket Que es al contra El que tenemos que luchar Antes de salvar a nuestro A nuestro Capitán del barco Se ha cogido estos Pokémon Por todo el mundo Vamos a ir Habitación por habitación A luchar A formar estos Pokémon Para no tener ningún problema Pero fíjate ya En qué nivel están Ya es un Pidgey en el 18 Ya es Ya es algo Diferente Ya es algo diferente No me gusta tanto Atacar el Pidgey Ya empezamos Ya empezamos No puede ser verdad Pues vamos a hacer una confusión Y ya la fallamos La fallamos Cómo no El Tornado nos va a quitar mogollón Toma Ala Ataque crítico Y ahora un ataque rápido Y nos va a matar ¿No? Pues casi Vamos a cambiar de Pokémon Wow que buena Ataque crítico de cadabra Que le matamos Nidoran Hembra Pues sí Vamos a cambiar de Pokémon A nuestro Magikarp Nidoran Hembra Vale Es tipo Veneno Creo Pues entonces Vamos a cambiar Nuestro Butterfree Y por una confusión Porque están mucho Mucho mejor Es que Es que hemos empezado Muy mal Muy mal Hemos empezado Súper efectivo Pero no le matamos Uff Pues otra confusión Y ahora sí Nidoran Hembra Debilitado Súper efectivo Eso ya lo sabíamos Magikarp Que suba nivel 6 En el nivel 20 Es cuando evoluciona Y creo que a partir Del nivel 15 O así Es cuando aprende Por fin un ataque Físico Que es placaje Creo Vamos a luchar Contra ti Ahora Me gustan los Pokémon Y a ti Pues joven Quiere luchar Un Pokémon Nidoran Macho Nivel 21 Uff Pokémon Vamos a cambiar A nuestro Butterfree Y utiliza Cornada Uff Uff Confusión Espero que no me haga Otra Cornada Ni nada por el estilo Cornada No me lo mates Por favor No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Bueno pues Cadabra Venga Confusión de Cadabra Y este sí Debilitado 135 Y nivel 7 Y Cadabra 235 Más vencida Al joven Y vamos a utilizar Ya Por lo menos Una Vamos a utilizar Una poción A nuestro Cadabra Ya a nuestro Butterfree Ya lo dejamos ahí Vamos a luchar contra ti Viajamos en el crucero Por todo el mundo Ah pues no Pues contigo no luchamos Joa El comentario está lleno Ya empezamos Y que doy Si no sé Que dar Si mira La caña vieja El bueno bici El ticket barco El fósil Este caramelo raro Pues se lo vamos a dar A A Butterfree Así no lo tenemos Debilitado Y ahora vamos a utilizar Un par de pociones Para ti Solo nos quedan Cuatro pociones Tenemos que haber ido A comprar Tenemos que haber ido A comprar Pero bueno A ver que nos da MT08 A ver que tiene Bien Bien Venga Va 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 MT08 A ver A ver A ver Escogida Golpe cuerpo Bien Bien Esta me gusta más Cadabra Charmeleon Charmeleon Solo vamos a dar A Charmeleon Si A ver Mega puño Gruñido Ascuas Malicioso Por gruñido Si Pues bueno Ya está Y seguimos teniendo Espacio Vamos A esta De aquí De aquí Y Contra ti Vamos a luchar Siempre Viajo con Will Y tú Y contigo Tampoco lucho Vale Pues muy bien Nada Podemos hablar contigo Son todos muy elegantes Y todo lo que quieras Ala Al contra ti Tampoco ¿No? Camarero Me gustaría tomar una tarta De cerezas Pues muy bien Por ti A ver Por aquí Creo que aquí venden limonadas Y eso que nos va a venir Muy bien Vamos a luchar Contra ti Oye Tú mocoso ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Porque me da la gana Si tienes la puerta abierta Yo también soy cliente del barco Y puedo entrar Porque me da la gana Caballero envió a Nidoran Macho Nivel 19 Vamos a cambiar de Pokémon Porque con Magica No vamos a hacer Nada de nada Y vamos a cambiar A nuestro cadáver Espero que no me haga Ninguna coronada Por favor Nidoran Placaje Bueno Bueno Algo es algo Confusión Y deberías estar debilitados Eso es Con ataque crítico Muy bien cadáver Muy bien cadáver 121 puntitos Para cada uno Y un Nidoran hembra Que No vamos a cambiar ¿Para qué? De momento no vamos a cambiar No quiero problemas Ir debilitado Cadabra Es que tiene un ataque especial Enorme Y nivel 20 para Cadabra Intenta aprender anulación 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 Ya sé lo que es Pero A ver No, no quiero No quiero De momento La delta de transporte Me puede servir Para algo Que sea para Para seguir de aquí Bueno De aquí De aquí Lo que viene siendo aquí No creo Pero bueno Este es nuestro No Pues vamos a luchar contra ti Y ajo solo Mis Pokémon son mis únicos amigos Pues muy bien Caballero Con dos Pokémon Hay que luchar un Growlite Un Growlite Un Growlite Un Growlite Magikarp Se va a ir fuera Directamente Vamos a utilizar a Charmeleon Sí Fuego contra fuego Aunque no le haga nada al fuego Por lo menos Algo le quitaremos Golpe cuerpo Bien, bien, bien Un ataque crítico Un ataque crítico Muy bien Charmeleon Estamos OP Con los ataques críticos Magikarp Sube a nivel 8 Y Charmeleon no Charmeleon no Lo hemos utilizado apenas Vamos a cambiar A Magikarp Y vamos a cambiar Otra vez A Charmeleon Aquí estamos Charmeleon Vuelve a luchar Y por favor Mata a este Growlite Muy bien Ataque crítico Otra vez El golpe cuerpo Está OP También En este juego Está todo OP Todo OP Magikarp Nivel 9 Perdón Y Charmeleon Nivel 22 Y hemos vencido Al caballero Oh Mis amigos ¿Qué pasa con tus amigos? Vámonos para abajo Por aquí De izquierda a derecha A ver Que aquí ¿Y aquí no había Una cama para nosotros? Es que Ojalá hubiera Tío Mi amigo Machoque super fuerte Tiene tanta fuerza Que puede mover A estas grandes rocas Ah pues no Luches contra mi Pues vale Máxima poción Bien 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 Nos va a servir Vamos a luchar contra ti Y ya está Los marineros Está un juego En mi forma de marinero Pues venga Marinero quiere luchar Marinero envío a Horsey Pues ¿A qué lo utilizamos? A Pidioto No creo que tenga ningún ataque Tipo hielo Espero que no Y espero que Pidioto Aprenda algún ataque Yo que sé Un golpe aéreo O algo así No sé Que no sean todos Todos tipo normal Sé que es normal Volador Pero Bueno Normal volador Es más Más adelante No sé si aquí Hay Dobles tipos O no Creo que no hay Dobles tipos Pero A que me baje El este Si yo utilizo ataque rápido Por mucho A velocidad que me quites Magikarp 148 Pidioto 148 Sheldr 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 Vamos a cambiar A Magikarp Magikarp Y a Bueno Podemos utilizar A A Cadabra Si Por qué no Pero bueno Ahora ya Ahora ya un poco tarde Para cambiar Refugio Buf Empezamos con los refugios Bien Ese ataque crítico Que bien nos ha venido Que bien nos ha venido Ese ataque crítico Gracias Pidioto Gracias Pidioto Porque tu ataque rápido Está OP Está OP Sheldr Debilita 274 puntos Para Magikarp Que suba nivel 10 Y 174 Para también Pidioto Tentacool También Si vamos a cambiar A Magikarp Y vamos a Utilizar A Cadabra Ahora creo Bueno creo Vamos Espero Que no me lo maten Que de momento Vamos bien Vale Repetición Falla Bien Confusión Y Debilitado Si señor 189 puntos Para cada uno Vencemos A Marinero Vamos a luchar Contra el marinero De al lado Si nos deja Eso es Si nos deja Si quiere luchar Y dejamos el episodio Por hoy Desde este Este instante En el que Matemos a marinero Vamos Magikarp Pues muy bien Ah no 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 Salpicadura No Sheldar 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 Vamos a utilizar A Pidioto Como antes Aunque ese ya sea Será Perdón Bueno Supersónico Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Me da igual Ahora mismo La experiencia Yo no quiero Supersónicos En todos lados Claro Lo siento Pero ya no quiero Supersónicos Golpe cuerpo Y le quitamos Lo que viene siendo Nada y más Nada y menos Golpe cuerpo Otro refugio Ojo ¿Qué le hago? Pues mega puño Pero Ah bueno Mira Lo ha acertado Que bien Bien Ataque crítico Ataque crítico De mega puño Vale Con asco Yo creo que Matarle Matamos seguro Pero que Igual fallábamos No se sabe Todos 144 puntitos Vemos vencida Marinero Igual dejamos Una más ¿No? Venga va Una más A ver aquí ¿Qué hay? Contra ti Vamos a coger esto Un éter Que nos viene bien Y vamos a luchar contra ti Me gustan los niños activos Como tú Pues venga Activamente Vamos a luchar contra ti Te vamos a debilitar Marinerito de luces Envió a Horsey Pues muy bien Envió al que quieras Al que quieras Vamos con cadabra Vamos a hacer confusiones Que con una burbuja Yo creo que No nos va a quitar Apenas nada ¡Uf! Ataque crítico ¡Uf! Y nos baja la No puede ser Si me baja la velocidad No la precisión ¿Cómo puedes fallar eso? ¡Otro ataque crítico! ¡Otro ataque crítico! ¡Otro burbuja! ¡Joder! No Y ahora otro ataque crítico ¡Ah! Menos mal Bueno pues Horsey debilitado 148 Sube nivel 11 Cadabra Otro 148 Otro Horsey Que si vamos a cambiar De Pokémon Claro Está claro Horsey Muy bien Cadabra Bien hecho Por esta partida Pokémon Vamos a cambiar A Charmeleon Que me haga la burbuja Que quiera Que no creo Que me va a quitar Mucho No creo ¿Eh? 32 Bueno Me lo ha quitado 10 ¡Uf! ¡Golpe cuerpo!